Cada día padre Tú quieres Señor, conforme a tu voluntad Porque barro soy en tus manos, esperando ser moldeado Por ti divino alfarero, fórmame cada día, fórmame Señor Dios mío, hoy quiero decirte lo mucho que deseo Quiero ser mejor para ti, aprender de ti Y servirte con amor Dios mío, hoy quiero decirte Ayúdame a ser mejor cada día Lo mucho que deseo saber de ti Tú eres el alfarero maestro por excelencia Yo quiero ser como tú, caminar en gratitud Y que cada día me examines más Yo quiero ser como tú, caminar en gratitud Y que cada día me examines más Quiero agradarte cada día mi Jesús Y vivir solo para ti Dios mío, forma mi carácter Saca todo lo que no te agrada Igual el tuyo, fórmame Mi confianza está en ti Dios mío, forma mi carácter Tómame en gratitud Tómame en tus brazos Igual el tuyo, moldeame Quiero ser como tú, quiera soñar Dios mío, forma mi carácter Igual el tuyo, fórmame Dios mío, forma mi carácter Solo tú lo puedes hacer Tal como el tuyo Póldeame, oh Dios Póldeame Tal como tú anhelos ser, padre amado Si me es necesario pasar por la casa del alfarero Si es necesario iré, padre Porque necesito ser moldeado cada día por ti, señor Barro suyo en tus manos Tú eres mi alfarero, precioso Dios mío, hoy quiero decirte Hoy quiero decirte, oh Dios Lo mucho que deseo Desde el fondo de mi corazón Saber de ti Quiero conocerte más cada día Dios mío, hoy quiero decirte Lo mucho que deseo aprender de ti Deme aquí delante de tu presencia Yo quiero ser como tú Caminar en gratitud Y que cada día Te examines más Yo quiero ser como tú Caminar en gratitud Y que cada día Me examines más Haz mi carácter, Dios mío Como tú quieres, Señor Aleluya, Dios mío Forma mi carácter Igual al tuyo Fórmame Dame un corazón conforme al tuyo Dios mío Forma mi carácter Fórmame, Dios Igual al tuyo Moldeame Mi espíritu espera en ti Dios mío Forma mi carácter Amado Padre Igual al tuyo Igual al tuyo Fórmame Necesito más de tu presencia Dios mío Forma mi carácter Igual al tuyo Igual al tuyo, Dios mío Moldeame Corazones limpios Corazones formados por él Necesita Dios Corazones formados por él Mi carácter Mi carácter Mi carácter Igual al tuyo Fórmame 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 Dios mío Forma mi carácter Tal como el tuyo Moldeame Cree en mí Cree en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí